Actualmente hago parte del grupo de servicio El Ciudadano, específicamente en la mesa de ayuda de CIGEP. Soy una joven administradora de empresas, me gradué del Politécnico Gran Colombiano, me considero una líder nata porque me encanta liderar proyectos y hacer algo diferente por la sociedad o por mi comunidad. Hola, actualmente vivo con mi mamá y tengo un hermano que es mayor que yo y mi padre vive actualmente en FUSA. Amo montar en bicicleta, de hecho extrañaba mucho venir a la oficina en la bicicleta, pero como mencioné me encanta liderar proyectos y en mi tiempo libre hago parte de una organización de jóvenes. Es voluntario. En esta organización desarrollamos diferentes proyectos para fortalecer las habilidades de liderazgo de los jóvenes en Bogotá, principalmente y en Colombia. Lo que definitivamente no me gusta es que tomen decisiones, las personas tomen decisiones que me competen, que influyen en mi actuar o en lo que yo debo hacer y ni siquiera tengan la determinación de preguntar o de conocer mi opinión al respecto, independientemente si yo estoy o no estoy de acuerdo con esa decisión que se está tomando. El trabajo en casa de alguna forma rendía muchísimo más porque no hay que tener en cuenta los tiempos de desplazamiento. Y actualmente que ya estamos como intentando volver a la cotidianidad y volver a la oficina, sí siento esa gran diferencia en cuanto a que se pueden atender más solicitudes en la casa que estando aquí. Entonces estamos intentando como volver a volver a retomar el ritmo que se manejaba antes cuando manejábamos el tiempo normal de la prestación del servicio en la oficina. Entonces ha sido un cambio importante. Dice un refrán, cuida tus pensamientos porque ellos generarán tus emociones, cuida tus emociones porque ellos mejorarán tu actitud y si mejoras tu actitud mejorarás tu vida. Así que en estas ocasiones de pandemia ese es mi mensaje para todos mis compañeros servidores y los servidores públicos de todo el país. Un abrazo desde Función Pública y desde la mesa de ayuda de CIGEP.